Hola chicos de Youtube, ¿Cómo están? Espero que bien y bueno, yo soy BelFandoo y en el día de hoy les voy a explicar unas cosas que hago cuando hago un FanDue o un ComicDue Bueno, lo que yo hago siempre, bueno en la mayoría, es siempre guiarme por el Comic y yo ejemplo este va a ser un Comic que después voy a hacer cuando me den el permiso y todo Bueno, aquí tengo el Comic y acá tengo la adaptación, esto es de la adaptación que pudieron ver que es de Plar Y bueno, a Plar no le gusta que vean eso, ok no, ahí como me doy la garganta después de tanto cantar, bueno Aquí, bueno, siempre me gusta guiarme tanto en la cara como en mi mismo ejemplo, aquí dice Marinette Oh, Adrien, no sabía que eras muy tío para confesar tu amor en la primera cita Cariño, necesitas algunas lecciones, bueno, así dice Marinette Pero aquí el diálogo de Adrien cambia un poquito, bueno ya que la modifique porque casi no tenía tanto sentido cuando la traducen y bueno Aquí dice, este tipo y estilo enojado y a la vez como algo nervioso, dice Besaré ese mal, a ver no, ese mal dulce no Ah, no, no lo puedo cambiar, a ver Este, la adaptación era Besaré esos labios Si no estuvieran En esa bonita cara A ver, creo que, no, sí, 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 perfecto, cierro la adaptación Ahí, Adrien dice, besaré esos labios si no estuvieran en esa bonita cara Bueno, yo en la particular, yo como soy, no, no soy pro, bueno Yo estoy acostumbrado a aprenderme a veces los diálogos y así se me hace un poco más fácil Siempre, ya cuando me aprendo algo, el diálogo, siempre recuerdo el tono, ejemplo, Adrien tiene más o menos un tono así Bueno, algo parecido, bueno Y siempre dice, bueno, no dice, en ese cómic, este, vamos a ser como él Y sería algo así Besaré esos labios si no estuviera en esa bonita cara Ay, lo que me faltaba, bueno, de nuevo Besaré esos labios si no estuvieran en esa bonita cara Bueno, pero le hace falta la emoción Creo que no lo decía enojado, lo dice algo nervioso Besaré esos labios si no estuvieran en esa bonita cara Sí, así sería Bueno, eso es lo que hago, este, yo cuando estoy grabando Y aún falta lo que es la edición y todo Bueno chicos, espero que se hayan entendido una etapa de lo que yo hago Cuando empiezo a grabar Y bueno, este, si quieren más, este, de cómo empiezo yo cuando grabo O cuando edito Me lo pueden dejar en los comentarios y bueno Yo soy Belfandops, espero que te haya gustado el video Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!